Es la Administración ahora mismo, en esta provincia, la Administración en esta provincia, que paga en menos días. Después mi pueblo, que pagamos en 44. Lo voy a recordar. Con lo cual yo creo que el trabajo que esta Diputación está haciendo es gestionar el dinero de los gaditanos como debe hacerlo, mantener los servicios, incluso servicios que no son suyos, pero que es necesario en la situación de crisis, donde participan todas las Administraciones. Europa poniendo el dinero, el Gobierno de la Nación haciendo el esfuerzo de traerse ese dinero para acá, Mariano Rajoy. La Junta Andalucía lo único hecho ha sido repartirlo y los ayuntamientos ponerlo en marcha. Y vuelvo a denunciar que hay ayuntamientos de esta provincia que todavía no han recibido el dinero para ese plan de empleo y que ya hemos tenido que pagar la primera nómina.